Y esto es un éxito, con el sonido Una vez más, la pantalla Y esto es un éxito, con el sonido Y esto es un éxito, con el sonido 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 Y esa guitarrita Eli El ingeniero Que bailen esas luces Y esto es un éxito Y esto es un éxito, con el sonido Y esto es un éxito, con el sonido Y esto es un éxito, con el sonido Gracias.